Tónica y Toni, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy vamos a hablar de lo que está pasando. Está aquí toda la familia Rodríguez. Los primos hermanos. Lo que está pasando en el Centro Histórico de San Salvador, la revitalización fase 3 del Centro Histórico de San Salvador. Agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación los amigos representantes de la Alcaldía Municipal de San Salvador, quien está liderando todo este esfuerzo. Cuando vine por ahí a las 6 de la mañana, entre la noticia de la columna de humo negro del incendio, la otra noticia era, en vivo, era que ellos estaban caminando por primera vez estas calles que han sido deliberadas. Exacto. Estaba ahí el alcalde Mario Grande. El alcalde dio declaraciones esta mañana. Y ellos, aquí presentes. Y aquí estaban los otros protagonistas, Manuel Rodríguez, director de Desarrollo Municipal. Bienvenido, Manuel. Gracias, Diana Verónica. Gracias, Tony. Siempre es un gusto, de verdad, estar aquí conversando en el Corre Corre, de verdad, con ustedes y con toda nuestra audiencia. Esa es la segunda vez que ya está con nosotros, Manuel, ¿verdad? Y hoy vamos a conocer, estamos conociendo a Irvin Rodríguez, Tony. Él es jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la Alcaldía de San Salvador. Es largo el título. Unidad. Unidad. Buenos días a todos. Un gusto, Diana y Tony, de estar compartiendo con ustedes. Mira, mira, qué interesante. Unidad Técnica del Comercio. Esta es una nueva unidad. Sí, es una unidad que está en la municipalidad, que ve totalmente el tema del comercio en el espacio público, particularmente. Muy bien. Fase tres, ¿verdad?, de la revitalización del centro histórico. Esto comenzó el domingo. ¿Es así, Manuel? El fin de semana. Sí, hemos estado trabajando. Bueno, es un proceso que viene ya de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Todos recordaremos que desde que el alcalde Mario Durán llegó a la silla de edilicia, pues comenzó la fase dos, en la cual nosotros liberamos todo el perímetro de la calle Rubén Darío, la calle Arce, el pasaje Morazán, entre otras arterias, que fueron completamente liberadas de comercio informal. Y a partir de este fin de semana, nosotros, en un proceso que comenzamos también desde el año pasado con los comerciantes, que el equipo de Irving también estuvo realizando la función principal, ¿verdad?, hemos tenido conversaciones con ellos para poder comenzar esta fase tres del programa de revitalización del centro histórico. La fase tres básicamente inicia en el predio ex biblioteca, que es un terreno municipal que está localizado, así en salvadoreño, en frente del mercado ex cuartel, y en el cual nosotros, dentro de poco tiempo, vamos a comenzar ya la construcción de un nuevo y moderno mercado municipal. ¿En la ex biblioteca? En el predio de la ex biblioteca. El predio de la ex biblioteca, ¿verdad? Sí. O sea, para no confundirnos, no estamos hablando de la biblioteca que actualmente está construyendo... No está construyendo la República de China, ¿verdad?, sino que es un predio en el cual estuvo funcionando un área de comercio, ¿verdad?, un mercado, pero que no reunía las condiciones para ser un mercado, en el que estaban ubicados más de 450 comerciantes, había antes de salas de belleza, venta de ropa, venta de celulares, accesorios para celulares... Actividad de comercio. De todo estilo, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Ustedes aseguran que el centro histórico está liberado ya en un 80%, han dicho? Efectivamente, y ahí están los resultados. Ahora hay todo un espacio público liberado, de estructuras, aceras, estamos hablando de la calle Rubén Darío, de ciertas arterias principales, estamos hablando de un tramo importante de la calle Arce. Hoy podemos, desde la tercera, desde donde está el mercado Ula Ula hasta el Tinete, prácticamente está liberado de estructuras. Estamos hablando de tramos y corredores importantes que se han liberado. Claro, esto es un proceso con los comerciantes. Ha sido arduo, tenaz y sobre todo la base del liderazgo del alcalde, Mario Durán, en función de buscaron siempre una alternativa hacia los comerciantes. ¿Qué tecla apacharon como para que esto suceda hoy? O sea, que antes no se podía. Sí, definitivamente. Y han pasado varios alcaldes antes. La tecla, pues, principal quizás es el liderazgo del alcalde, ¿verdad? El alcalde Mario Durán, desde que llegó, asumió el compromiso de continuar con el legado del presidente Nayib Bukele, en el cual, recordemos, pues, cuando comenzamos la primera fase, esto fue cuando el presidente Nayib Bukele era alcalde de San Salvador. En aquel momento, el ahora alcalde Mario Durán era parte de su equipo principal también. Y se plantearon este reto de recuperar nuestra ciudad capital, de devolvernos a nosotros, los capitalinos, de devolvernos a nosotros, los salvadoreños, el corazón de nuestra ciudad. Entonces, el alcalde asumió este compromiso y conversaba con Irving y le decía, esto no lo quiero hacer como lo hicieron en gestiones anteriores, sino que si el presidente Nayib Bukele nos dio la pauta para realizar un trabajo que se pueda consensuar con los comerciantes, pues, este es el momento para que nosotros hagamos algo grande. Y de esa manera, comenzó un proceso en el cual nos hemos reunido con los comerciantes, uno a uno, por cuadras, por bloques, sectores, para tratar de ofrecerles alternativas. Entonces, creo que a estas alturas del juego, pues, todos los comerciantes están conscientes que este es un proceso que ya no tiene marcha atrás, ya no tiene reversión. Estamos solamente para ganar y en este proceso de ganar queremos que ellos principalmente estén involucrados. ¿Cuáles son las alternativas? Nosotros les hemos ofrecido, verdad, incorporarse al sistema municipal de mercados. San Salvador cuenta con 23 mercados que durante muchos años también han estado algunos en el abandono, como es el caso del mercado Tineti. El mercado Tineti es un mercado que es muy funcional, muy bonito, pero que también por la situación de inseguridad que vivíamos estaba completamente estigmatizado. O sea, casi que para entrar al mercado había grupos delincuenciales que ejercían un control en el mercado. Eso impedía que las personas pudieran vender o que pudiéramos llegar a comprar en el mismo. Yo me acuerdo, perdón Manuel y Irving, yo me acuerdo, Toni, que cuando hemos conversado con alcaldes anteriores siempre se habló que ahí habían mafias, ¿verdad? Mafias incluso en la calle en donde los puestos eran vendidos, puestos irregulares, ¿verdad? No digamos el tema de los espacios en los mercados, en donde, como usted menciona, Manuel, estaban estigmatizados como hasta los accesos a esos mercados eran totalmente vulnerables. Irving, ¿cómo? A ver, la principal preocupación es el factor humano en este proceso de reordenamiento, el factor humano, porque al final del día, no sé cuál es el censo de vendedores en la calle, a estas alturas tienen ese dato, aproximadamente. Sí, estamos hablando de 6.000, 7.000 estructuras que originalmente se han ido interviniendo paulatinamente en este proceso. Ok, ¿son 6.000 comerciantes, por así decirlo? No, 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 separemos. Ajá. O sea, una cosa es tener una estructura de 6 metros, Ah, ok. donde de repente llegamos, intervenimos, ¿cuántos puestos hay aquí? Me salen 3, 4, o sea, de repente el tema del puesto no solo es uno, sino que ya ahí se mueven esos intereses, ¿verdad? Ah, viene la alcaldía, nos va a quitar, entonces también andan buscando ganar, ganar. Entonces de repente tienes una estructura de 6 metros, llegamos a hacer el censo, porque esto es sobre la base de identificar a la persona, de saber quiénes son su grupo familiar, qué condiciones tiene, qué actividad desarrolla, cuál es su giro. Es toda una estructura, no solo quitamos por quitar, es todo un proceso, y en esa lógica pues detectamos, en un puesto hay 3 espacios, 3 personas, y de repente hay 4, 5, 6 personas, porque también este es un hecho generacional. Yo puedo concluir después de tantas dinámicas que hemos tenido, que ahí se mueven 4 generaciones, 4 generaciones a este día, se están moviendo 4 generaciones. O sea, romper ese ciclo de reproducción de la actividad de calle, del desorden, del caos, de la anarquía, todo eso que tú dices, mafias, se han ido creando y desarrollando en este desorden, en este interés de ganar más espacio. Mira, ahí al final no hay iglesia, no hay política, no hay sensibilidad. Ahí simple y sencillamente es sobrevivencia, la ley de la selva. Y esa práctica ha estado por los últimos 60 años y han ido reproduciéndose en la calle. Eso te dice, mira, es que la gente los tiene estematizados porque hay mafias. Hemos estado viviendo una situación de inseguridad tremenda. O sea, territorios divididos. ¿Qué prácticas se observaban ahí? ¿Cómo era ese embrollo? Terrible, terrible la dinámica. Nosotros hemos encontrado hoy, cuando tenemos un contacto directo con la gente, un diálogo, no a través de representantes de sindicatos, asociaciones, organizaciones. Fíjate que había 71 organizaciones, de esas logramos contabilizar algunas con credenciales del Ministerio de Gobernación, en los distintos gobiernos que les habían facilitado credenciales. Eso le daba cierto respaldo extraño ante otras personas en el centro. Otros de hecho, sin derecho, pero de hecho. O sea, aquí habemos 40 y no nos vamos a mover porque yo lo represento. Yo lo represento, no él me representa. O sea, yo represento 40. Esa experiencia la hemos vivido y hemos ido detectando que una estrategia fundamental para esta tecla que dice Tony, ha sido el contacto directo con la gente, con el vendedor. No con el representante. O sea, se saltaron a esas... Hicimos una estrategia integral. O sea, siempre hay un liderazgo que hay que atender, hay que escuchar y hay que trabajar con ellos comunicacionalmente, pero asumimos una estrategia de contacto directo con los vendedores. Porque fíjate que empezamos a encontrar que los líderes, o pseudo líderes, porque ahí hay personas buenas y personas que aprovechan, les pedían hasta dinero para informarle a la gente qué es lo que la alcaldía estaba organizando o cómo nos lo estábamos viendo. O sea, cuando detectamos eso fue como la gota que rebalsó el vaso. Y dijimos, no, aquí tenemos que irnos a la gente, sean 300, sean 500. Yo he tenido reunión con 500 vendedores. Manejar 500 vendedores, estar frente a 500 vendedores con el chaleco institucional, diciéndoles el mensaje de la institución, en este caso el del liderazgo de Mario Durán, a 500 almas que les estás diciendo, miren, esto va a pasar, tú encuentras un sinfín de contradicciones. O sea, no nos habían dicho si estamos dispuestos, no estamos dispuestos, díganos a dónde nos van a mover. O sea, hemos elevado el desarrollo de la comunicación directa con eso. Nos ha permitido que esas pseudomafias o esos tipos de señalamientos de mafias van quedando en la orilla. Pierden validez, pierden credibilidad. Ahora, es importante destacar el esfuerzo de seguridad. O sea, ahí hay elementos de seguridad por todos lados. Porque, o sea, no podemos obviar que el régimen de excepción bajo el que estamos, que la gente lo, las encuestas lo dicen, la gente está de acuerdo, ¿verdad? Podría ser también un elemento que a la hora de estar negociando los vendedores saben que eso existe. El régimen de excepción nos ha permitido también contar con condiciones más seguras, por ejemplo, en el mercado TINETI. O sea, nosotros ahora tenemos un mercado que es más seguro, que antes no, porque estaba controlado por una mara. Y de esa manera, muchos territorios del centro también, todos sabemos que aquí en el país han habido territorios donde nosotros no podemos circular libremente. Una vez nos dijeron, estando en la Dalia, en la Dalia, miren, aquí estamos bien, hasta aquí estamos bien, pero de la iglesia del Rosario para abajo, ahí ya no se metan. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Así lo veo. Y eso fue 2018. Aquí está usted seguro. Pues, Tony, es porque de la iglesia del Rosario para abajo tenés el Zurita. Y el Zurita siempre ha sido estigmatizado como un barrio deprimido, profundizó con los terremotos y hubiera un hacinamiento poblacional y zonas muy aisladas, muy recóndidas, con pasajes. Entonces, una zona, digamos, bastante deprimida. Hay una combinación de exclusión social. Está el otro mercado donde uno sabe que si le roban la llanta o le roban el estéreo. Ah, el velloso, el velloso. El velloso, no. No, 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 no. Ese siempre ha sido, digamos, el que está al costado sur del Parque Libertad. Ese. Dicen el ex de los relojeros. Ajá, pero era como que si te roban algo ahí lo vas a ir a encontrar. Antes era una terrible situación ahí, una maraña. Hoy tú vas y al menos ves a dónde vas a salir. Antes no pasaba eso. ¿Dónde están los conejitos, Tony? Sí, ¿dónde está? La ventana arqueológica. Pero que lo que está ahí son unos conejitos. Ah, es correcto. Y lo confirmo porque fui el miércoles pasado. Hoy hay más conejitos que la vez. Vaya, ahí les tiran repollitos. Y nuestra misión ahora es reactivar esa zona, potenciarla, recuperarla y que se represente una alternativa también para los comerciantes que están en el perímetro. Todo lo que tú vistes ahí, en la sexta, en la cuarta, por el Cine Libertad, el Cine Apolo, toda esa zona se va a intervenir. Esa es nuestra proyección de este año para poder ofrecer una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Porque aquí manejamos dos tipos de alternativas, Tony. La alternativa del Hula Hula, el proyecto del Escalón y el proyecto de la ex biblioteca que le llamamos, que es el que vamos a construir. Y que por eso hemos hecho este esfuerzo de temporalmente hablamos hacia el TINETI, porque los mismos que van al TINETI van a tener dentro de un año y medio la opción de regresar a una alternativa final que vamos a construir en el predio de biblioteca. Entonces tenemos tres mercados, dos en proceso, uno ya desarrollado, que tiene seis meses, que es el Hula Hula, y todo el sistema de mercado. Eso implica que... ¿Y ya se puede caminar hacia la Plaza Zurita con tranquilidad? Sí, sí, tú te vas por la Delgado, parémonos en el teatro, caminemos hacia el oriente, llegas al Mercado Escuartel, o sea, hoy podés ir a comprar artesanías con más calma, hay sectores de nuestro municipio que no visitan el centro. Yo te puedo señalar, de la 25 al Poniente cuesta que bajen al centro, y los que pasan al centro es porque tienen que irse su ruta de trabajo, se bajan en el Bolívar y caminan hasta llegar allá por la alcaldía o llegar allá por el Zurita, porque ahí transbordan para el oriente del país y el norte. Entonces mucha gente, muchos ciudadanos nuestros, ya que tiene 70, 60, 50 años, que conoció la versión del centro original, hoy puede ir, puede regresar, hoy puede llevar a sus hijos, a sus nietos, y decirle, mira, aquí yo vení y ponía la cara en la vitrina, porque eso lo dijo un usuario ahí, por cierto, una persona política que andaba ahí, dijo, yo vine porque quiero ver si es cierto. Y vio que es cierto, que la gente se levantó, la gente se fue, la gente desmontó sus estructuras, porque es un tema de cariñito. Lo llamo cariñito porque nadie quiere que le toquen lo suyo. Después de 40, 50 años, no, yo lo voy a hacer. Nosotros siempre les hemos ofrecido una opción, les ayudamos nosotros. No, 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 nosotros lo vamos a hacer. Hay gente que no puede y entonces cuando ya pasa una fase, deja la estructura, llegamos nosotros como de Caldilla, que es lo que hemos hecho este fin de semana. Ayer todavía estábamos desmontando estructuras, las dejamos ahí, y le dijimos, vaya señora, lléveselo. Algunos quieren que lo llevemos hasta Sonsonate, Apopa, Cojute, no, 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 pérese. O sea, hay paso a paso a este asunto, ¿no? Y eso lo ponemos de acuerdo en las asambleas que yo le refiero, que son de todos. De repente uno no va, dos no van, y de repente es la parte crítica que va surgiendo en el fenómeno. Pero ese contacto directo, de diálogo transparente, claro, con la gente le estamos trabajando. ¿Qué ha pasado con el papel de esos intermediarios? Están en la zona, ahí están, juegan un papel de enlace, de seguimiento, de acompañamiento. O sea, la municipalidad no olvida el hecho de que hay liderazgos, que hay personas ahí influyentes, ¿cómo le llamamos? Influencers, ¿no? Y entonces los atendemos, conversamos con ellos, ponemos las cosas. Habían sido los intermediarios, ¿verdad? Y habían sido las caras públicas de toda esta situación humana de actividad económica que se genera en el centro. Entonces, ¿las alternativas existen para que estas personas sean reubicadas y las calles totalmente sean liberadas? Ese ha sido un compromiso principal del alcalde. O sea, no realizamos un proceso de reordenamiento si no existe una alternativa que ofrecerle al comerciante. Tal como lo decía Irving, en este momento a los comerciantes que se han trasladado voluntariamente se les ha ofrecido como primera opción el mercado Tineti, porque es un mercado que estaba vacío en un gran porcentaje. O sea, la infraestructura estaba allí, lo que pasa es que no era utilizada como mercado. Exacto. Por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad. Ahora, ¿las condiciones del mercado se han puesto ad hoc para que la gente vaya y ponga su puesto? Hemos realizado todos los trabajos necesarios, limpieza, pintura, desinfección, fumigación, reparaciones en el techo, adecuaciones eléctricas, porque como decíamos, por ejemplo, en el predio ex biblioteca hay una serie de salones de belleza que van a trasladarse al mercado Tineti y que implica tener las condiciones eléctricas para que ellos puedan funcionar. Si pensamos en un mercado normal, decimos que es alguien que llega con un canasto que vende vegetales, pero nosotros no necesitamos solamente para este tipo de vendedores, necesitamos para alguien que va a conectar sus secadoras eléctricas, que va a tener para lavarle el pelo a sus clientes, etc. Entonces se están generando todas las condiciones para que el mercado Tineti pueda funcionar para este tipo de comerciantes. A parte de eso, el mercado Tineti nosotros lo ofesa en un momento de cas арomenal que es vicepresidente. ... ... ... ... La verdad es que sepa una vez que se ha explicado, se puede finalizar la conversación. A mí me costó, hasta que fui a Lila Urbana, entender quiénes estaban habitándolo ahora y en el equipo de la gente. Porque cuando mi proyecto de la ciudad era un ministro de la Cámara de la Cámara, me dijo que estaba en la calle, que parece lógico, pero hay que entenderlo, viste, porque son ventas de accesorios, ropa, salones de belleza. Hay comida, hay comida también porque hay popucerías. Lo que sucede, Toni, es que Lula Urbana se diseñó en la línea de satisfacer la necesidad del mando de la historia que íbamos a desmontar, que iban a entrar. Y el motilete entonces es la misma modalidad. La misma modalidad o el tipo de comercio. Sí. Bueno, por ejemplo, el motilete tenemos ya un mercado que tiene la tradicional sopa de pata en su área. Ahí está, ha sobrevivido. En el trip, como decimos el salvadoreño, vamos a tomar sopa neti, amaja. Ah, correcto. Con eso sí hay una observación porque ahí sí hay restaurantes. Sí. El motilete está propuesto de eso. ¿Puesto de comida? Lo que pasa es que el diseño original del ciudadano es un mercado. Estamos hablando de los adentados, el concepto de que se tiene que mostrar. Y se hizo para marinos, que eso es como todo la lógica. Lo que así se vive es que se ha ido deprimiendo y se han ido abandonando esas actividades. Hoy ya estamos en el todo el mundo, como dijo Daniel, y hemos estado reubicando internamente, ordenando internamente los vivos. La gente que viene a un espacio específico. Tiene roca, tiene roca, tiene roca. Y que vende salones de belleza, lo estamos hablando. Salones de belleza. Zona de salones de belleza. ¿Sabes cuántas hay? De repente en la calle estamos contabilizando ochenta salas de belleza. Imagínate ochenta. Hay una vida cuarta. Pero ¿a dónde estaban los salones de belleza? En un metro por dos. ¿En la calle? O sea, no nos imaginemos el salón de cuatro por cuatro. ¿En la calle? No, de uno, cincuenta por dos o por tres. Entonces cabe una silla y ya cuando nosotros empezamos a mover, mire, ¿cuánto nos va a dar? Es que nosotros necesitamos tres por tres. Sí, pero usted está en uno cincuenta por dos o de uno cincuenta por uno cincuenta. Entramos en esa dinámica de convencer. Pero hoy quiero uno de tres por tres. Sí. Y además, mire. Quiero crecer. Mire, y me va a dar piso cerámico. Y me va a dar energía. Y yo voy a pagar. Y no voy a pagar. Y mire, y quiero que pagar lo menos posible. Todo eso lo hemos encontrado en estas reuniones. No, hay que decir que el estar en la calle también era pagado. Porque le tenían que pagar al que negociaba los puestos. Ahí había una dinámica. Por ejemplo, la gente paga, fíjate, en la calle. Pagan de cincuenta a un dólar por la seguridad privada. ¿Oíme? ¿Al mes? Sí. Diarios, algunos. No, de cincuenta. No, de cincuenta centavos a un dólar diario por seguridad. Para que le cuiden las cosas de noche. Treinta diarios. Treinta al mes. Vamos a hacer un ejercicio. Sí, un ejercicio. Treinta al mes. Pagan los sanitarios. Que tienen que usar dos. Y son cincuenta centavos. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos cuarenta y cinco dólares ahí. Solo de, digamos, de eso. Porque no hablamos de una persona. Hablamos que en cada puesto hay dos o tres personas. Que tienen necesidades. Exacto. Que tienen que... Que ir al baño. Ir al baño en este caso, ¿no? A seguridad, ir al baño. Ah, y sos socio de una asociación, como sea, legal o ilegal. Y tenés que dar tu cuota social al mes de dos o tres pesos o cinco pesos. Diez pesos depende de cómo lo puso y lo aceptó en esa asamblea. ¿A cuál asociación te adherís? Así es. Y cada uno te podía dar una tabla de valores de cada... De lo que hemos encontrado ahí, diferente. La gente paga dos... Nos dice, mire, yo le pago a la alcaldía. Allí hay que aclarar. La gente cree, o los representantes decían, mire, esto es para la asociación y alcaldía para estar ahí. Jamás la alcaldía ha recibido un cinco de ese tipo de procesos en el espacio público. Todo iba a la asociación, al grupo, al liderazgo, y es donde se tipifican como mafias. Entonces, ya llevamos 45, ya llevamos 50, a lo mejor son 100 dólares al mes. Vamos a... Ah, y además aquellos otros pagos, ¿verdad? Que tenían que hacer, de repente tenés que pagar tanto, de repente tenés que dar esto, quítate porque viene otro. Y toda esa dinámica de inseguridad y de violencia se ha expresado ahora. ¿Qué tenemos hoy? Un ambiente totalmente distinto. La gente respira. Esa es como la palabra que utilizan. ¿Y hoy cómo está? Respiramos. Si tú les preguntas, ¿cómo se siente? Más tranquilo. Hoy el dinero lo contamos aquí, frente al cliente. Antes lo teníamos que esconder. Había una cosa terrible con el tema de inseguridad. ¿Está brindada la seguridad ahí en el TINETI? Sí, hay seguridad, hay una estación de la policía. Después de agentes metropolitanos también. Sí, hemos sido muy cuidadosos con esos detalles. Pero yo quería agregar algo más. Por ejemplo, todo el sistema de mercados, hay puestos que la gente los ha dejado, la gente tiene 4, 5, 10 puestos, los que tenga de alguna manera. Pues con el alcalde estamos haciendo un esfuerzo de ordenar, de recuperar. Y el TINETI es ese ejemplo. Aquellos puestos abandonados los hemos recuperado. O aquellos de bodega. Muchos nos decían que los ocupaban de bodega. Totalmente. Y en la calle hay gente que utiliza puestos de bodega. Ayer tenía una reunión como con 70 vendedores en esta dinámica. Y yo les decía, miren, ahí yo veo como 30 puestos cerrados. Y eso qué es, son bodegas, los vamos a quitar. Entonces, la gente empieza a razonar, empieza a entender. Es necesario recuperar el centro, empieza a asumir responsablemente el comerciante. Esa otra realidad. Y alguna gente dice, miren, ¿qué magia hacen para moverlo? Ya son cuatro generaciones, ya tienen casa, carro, algunas condiciones. No todos, porque hay gente que vive coyol quebrado, coyol comido. ¿Cuánto se paga en el tinete por un puesto? Ah, ahí va a llegar. Ajá. Menos de un churro, diario. Para ponerte un ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta un tomate? Veinticinco centavos. Ahí van a pagar tres centavos, de tres a cuatro centavos de dólar por metro cuadrado. Si una persona tiene lo más que van a pagar por día, son doce centavos. Eso es un puesto de uno cincuenta por dos cincuenta. Que es lo que el mercado tiene como... En los espacios ya predefinidos. Y en ese sentido se ha trabajado dentro del Consejo Municipal para establecer ordenanzas específicas, para darles las facilidades a estos comerciantes que se puedan incorporar de esa manera a nuestro sistema municipal de mercados. ¿Todos ellos viven en San Salvador o fuera de San Salvador? No, ahí tenemos un montón de dinámicas, ¿verdad? Hay gente que viene completamente de lejos, como decía Irvin hace unos minutos. O sea, cuando hemos comenzado en este proceso y se desmontan las estructuras, que se van a llevar a Sonsonate, que se las llevan a Opico. Tony, hagamos algo más. Te voy a decir algo más curioso. Están fuera del país. Algunos están fuera del país. Es increíble. Hemos encontrado puestos en este proceso que gente está en Estados Unidos y lo tiene alquilando aquí. Está en México y lo tiene alquilando. Encontramos esas otras realidades, además de que… Inversión privada externa. Terrible. Y te puedo asegurar, porque nosotros tenemos esos datos, que el 85% de todos los vendedores del pasado y el presente del centro de San Salvador y su periferia son fuera del municipio de San Salvador. Fuera, totalmente fuera. Sonsonate, Aguachapán, Santa Ana, La Unión. O sea, tenemos aquí una cosmopolita representación de comerciantes en el centro de San Salvador. Muy bien. Quedémonos ahí para seguir conversando sobre esta fase 3 de la revitalización del centro histórico de San Salvador con Manuel Rodríguez e Irving Rodríguez, porque tenemos que hacer pausa. Ya viene el desayuno de San Martín, Diana Verónica. Ya vinieron, déjame describir, benedictinos con lomo canadiense. Es un croissant. Hay molletes mexicanos, que es un pan baguette con frijolitos y queso gratinado. Hay fruta fresca de estación y hay pancakes con miel de abeja y también con miel de maple. Todo esto vino desde San Martín. Desde San Martín, los mejores pasteles para compartir o regalar en San Valentín. Los encuentras en San Martín. Diferentes opciones de pasteles, mini como el fresita, zanahoria, el de Oreo, chocolate o los nuevos. Son los frescos, elaborados con bizcocho de chocolate Hershey's, rellenos de dulce de leche y cubierto de buttercream. ¡Ja! ¡Ja! ¡Bomba! Para más información, visite cualquiera de las sucursales de San Martín. Puede pedir el servicio a domicilio al 2215-1515 o si no, que hagan como nosotros. Utilizamos los servicios de línea rosa, es un servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Un caballero bienvenido, siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Tengo curiosidad de conocer qué está pasando con los locales, con los establecimientos. Lo formalmente establecidos. Sí, hay un nuevo café. El café de Panadés. De Lucas. Bueno, ya vamos a hablar de todo esto. Ah, bueno, el WhatsApp de Línea Rosa. El WhatsApp de Línea Rosa. 6200-4491. Buen provecho, ya volvemos. Gracias. 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 start. Gracias. Como es, compañero, rico. Aquí estamos desayunando rico gracias a San Martín, hoy conversando con representantes de la Alcaldía Municipal de San Salvador, estamos conociendo detalles sobre la tercera fase de revitalización del Centro Histórico, Manuel Rodríguez e Irving Rodríguez. Y entonces nos habíamos quedado que en el TINETI, pues ahí se van a reubicar temporalmente las personas que están siendo desalojadas, se va a construir un nuevo mercado en el expredio Biblioteca Nacional, se va a pagar, obviamente se tiene que pagar, pero lo que se está logrando es tener un centro limpio. Y quedó pendiente la dinámica de los locales que ya existen. ¿Qué está pasando, Manuel? Porque pues sí, ahí hay espacio para comercio, para ir a vivir tal vez al centro nuevamente, repoblarlo de otra forma. Efectivamente, o sea, ese es parte del interés que el alcalde Mario Durán tiene de devolverle completamente la vida al centro capitalino. O sea, para nosotros, y todos sabemos, un centro siempre implica una alta actividad comercial, es donde comienza toda la actividad comercial de nuestro país. Nosotros, como San Salvador, somos el centro del comercio también a nivel nacional, pero no solamente una ciudad puede concentrar en su centro o en su centro histórico el área de comercio. En ese sentido, el alcalde Mario Durán está interesado también en que se impulsen programas de vivienda. Ya el Ministerio de Vivienda ha establecido algún tipo de convenios para hacer también vivienda para personas de escasos recursos en la zona. Pero aparte de este tipo de vivienda, también nosotros, y hay ya empresas privadas que están interesadas en realizar inversiones fuertes para hacer edificios de apartamentos, para tener opciones de vivienda de altura en nuestro centro capitalino. Quizás, en términos generales, podemos decir que en muchos países vivir en el centro es donde es más caro. Es un lujo, es un lujo. Y nosotros, al contrario, hemos tenido el miedo de vivir en nuestro centro, hemos tenido el… o sea, no queremos, no vemos el centro como una opción para vivir, ¿verdad? Y actualmente estamos rompiendo ese paradigma, o sea, estamos volviendo a hacer que el empresario privado considere el centro capitalino como una opción para que nosotros, para ofrecernos estos espacios para vivienda de altura. Aparte de eso, se están realizando inversiones fuertes también en el área comercial. Hablábamos también hace unos minutos de una nueva opción que se está abriendo en la terraza del edificio Panadez, donde un empresario que también tiene otras inversiones en el centro ha visto a bien realizar y tener este espacio para darnos alternativas, ¿verdad? Para que tengamos espacios de sana diversión. Y nosotros de esa manera hemos visto cómo muchos comerciantes que tienen sus locales, que tienen sus edificios, desde que comienza el proceso, ¿verdad? Y en esto ha estado trabajando también nuestra oficina de rehabilitación del centro histórico, conversando con ellos para comenzar a realizar la recuperación de sus fachadas, para retirar las estructuras, techos que estaban localizados en la fachada, que de alguna manera u otra afeaban, o sea, que no permitían que contempláramos la belleza de los edificios que están en la zona. La belleza ni la actividad económica. O sea, ahí en realidad llegaba a comprarles el que ya sabía que allí existía ese almacén. Sí. Pero de la calle tú no te dabas cuenta qué había allí. Sí, poco a poco cada uno de los comercios ha ido realizando este trabajo con nosotros, ¿verdad? Y hemos tenido también el apoyo del Ministerio de Cultura para que muchas edificaciones que tienen valor histórico o arquitectónico establecer acá la cromática original, los colores originales con los cuales estuvieron pintados, para ir recuperando estos colores, para irle dando este brillo nuevamente a nuestra capital. Aquí estamos viendo esta publicación, mira, Toni, de Diario El Mundo. Se llama La Terraza de Lucas. Es que Lucas se llama El Perro del Dueño. Así es, correcto. Es en la terraza del edificio Panadés, entre la calle Arce y el pasaje Montalvo. Es de la terraza de Lucas y dice que es su principal atractivo. Y aquí está la foto, Toni. Es que estás en la terraza y tenés la cúpula de la catedral. Enfrente. O sea, de ahí disfrutás. Creo que del Mercadulaula. Del Mercadulaula. Del Mercadulaula una vista preciosa. Se ve en la iglesia. Se ve en la iglesia El Calvario. Se ve en el Teñiga. Con maíz de lasirmas. El mercado telemptuório. Es de la infraestructura. statec 750 Orange. El comercio informático está quemando todo. Hay incentivos, fiscales o de tasas o descuentos o no sé, o sea... En este momento, por ejemplo, algo en lo que sí se ha trabajado es en establecer, y la Asamblea Legislativa también sacó una ley para una distancia especial de los intereses. Y nosotros, de los intereses, de los impuestos, de los impuestos, de los impuestos, y nosotros estamos acá en el momento de las ganas para reducir, y además también, las ganas de los intereses a las tasas de los propios establecimientos. En este momento, hay muchos conocimientos que durante años no se han comenzado en el día, para que los impuestos, y que hoy en día no se han comenzado a distribuir, tenemos que una tasa municipal se traga por un servicio que presta. Y lo hablábamos, la vez pasada que estábamos aquí también con Jermyn Muñoz, que es la que estábamos en el día de hoy. Y nosotros le hemos estado en el día de hoy, y nosotros le hemos estado en la nación, y nosotros le hemos estado en el día de hoy, y lo hablamos en el día de hoy, y nosotros le hemos estado en el día de hoy, y nosotros le hemos estado en el día de hoy, y en este sentido el comerciante si ve que su alcaldía le cumple con el servicio que le debe proporcionar está un poco más interesado en pagar y ponerse al día en sus tasas la verdad que las tasas municipales es obligación pagarlas, si residís o tenés una actividad económica en el municipio ahora, si ves que eso te retorna, obviamente lo haces más fluidamente, ahora para generar todo este desarrollo, Manuel Irving, es necesario crear las condiciones ustedes en este momento han anunciado bueno, el retiro de este comercio informal les están dando opciones, ya nos decían en infraestructura digna ¿qué más va a estar pasando en el centro histórico para ponerlo como un lugar digno en donde en realidad creamos esa atracción de inversión? estamos realizando una fuerte inversión millonaria también en conjunto con la dirección de obras municipales, por ejemplo ya comenzamos la semana pasada con los trabajos de cableado subterráneo sobre toda la calle Rubén Darío quizás una de las partes que más ha sido visible para nosotros es que cuando transitamos por el centro vemos aquel caos de cables que yo me preocupo y digo Dios santo cuando algo pasa como saben identificar cuál es tu cable y cuál es el de la otra compañía hay cuatro postes en la misma esquina hay una tripachuca de cables entonces ya comenzamos con una fuerte inversión para realizar todo el cambio todo el cambio que ha quedado hay una implementación con una principal y que ha quedado en el centro de 20,50 cuadras desde la 24 hasta el Teatro Nacional que está realizando esta innovación para el cableado subterráneo en esta semana llegó a haber una completa un completo movimiento de las pedras para facilitar la movilidad. También en cuanto a la construcción de una ciclobusa que conecte este plan con el centro capitalino y que se interconecte con las ciclovías ya existentes, estamos realizando proyectos para facilitar esta movilidad blanda, que nosotros podamos ir a nuestro centro capitalino y caminemos, que vayamos en nuestra bicicleta y que también el automovilista pueda circular en unas condiciones más seguras. ¿Verdad? Con la liberación de los espacios que se han llevado el alcalde Mario Hernández, el vuelto a la comunidad de norte, sur y derecha, sur y el centro capitalino, que es muy caro, es muy caro, es muy caro, es muy caro, con el montón de comisiones que más de las estructuras que se han llevado a la provincia y que nosotros, el alcalde, están realizando un esfuerzo para devolver esta situación a esta situación. ¿Hay varios comentarios? Sí, dice que si la calle Arce es donde le decían a uno, venga mi amor. Esa es una de las calles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí está Germán Hernández. Saludos, pregunta. ¿Los edificios históricos serán restaurados para el público en general o siempre se dejarán a uso de privados porque algunos son bodegas actualmente? Sí es parte de la dinámica que se está cambiando, ¿verdad? O sea, definitivamente el edificio privado, la inversión privada, pues le corresponde al privado. Nosotros como alcaldía estamos realizando el trabajo para apoyarles en este proceso de transformación, pero aparte de esto, la misma dinámica de oferta y demanda te hace que si tenías una bodega en la calle Robendarío, en la calle Arce, y que estabas cobrando 100 dólares por esta bodega, ahora ves una oportunidad comercial y de transformar esa bodega en un café, en un restaurante, en otro tipo de negocios y la plusvalía del inmueble sube. O sea, el inmueble comienza a tener otro valor porque ya no lo vas a alquilar para tener una bodega que muchas veces eran utilizadas por los mismos comerciantes que estaban en la calle, sino que ahora el inmueble al tener ya una, al tener su fachada libre de ventas, al tener su fachada que permita la visibilidad, que las personas caminemos por la calle y veamos este negocio, definitivamente vamos a querer encontrar un lugar donde tomarnos un refresco, donde tomarnos un café. Y estas edificaciones se van a convertir en patrimonio. Pregunto esto para que las intervenciones no sean, voy a botar este edificio en vez de restaurarlo. Ahí hay como una variable. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. El alcalde ha instruido al equipo a desarrollar esta dinámica que estamos hablando. Y el dueño del edificio, el dueño del patrimonio privado, es importante que se acerque, es importante que se active. Muchos tenían aquel edificio de cinco niveles abandonado en calidad de bodega. Hoy ya no es bodega. Mira, el precio del inmueble, del fin de semana a la fecha, se ha disparado quizás el doble del valor. Allí teníamos gente que compraba un edificio en la calle Arce, cuando no habían ventas, estoy hablando de hace un par de años atrás, en 500 mil dólares. Hoy ya vale 800 mil dólares. Solo por el hecho de haber desplazado y ofreciendo la alternativa a los comerciantes. Donde era Simán antes. Ese edificio lo vendían. Simán Centro. Simán Centro, que le llamaban. Lo vendían en, no voy a decir datos precisos, pero lo vendían en uno. Movimos todas las ventas, lo ofrecieron en dos. Hoy vale tres o cuatro. O sea, y los dueños de los edificios, los comerciantes están haciendo su parte. Los que hemos encontrado alquilando, ellos están haciendo su esfuerzo. Los dueños de los edificios queremos que participen en este esfuerzo también. Ahí van a ver, bueno, acerquémonos. Ahí tienes tú nombres importantes de la élite salvadoreña tradicional. Tienes edificios de propietarios que son de familias históricas. Ahí están. En calidad de abandono. Que lo restauren. Mínimo, que lo pinten, que lo levanten. Segundo, que lo activen. Tercero, mira, hay edificios que han quedado dañados por el terremoto. Y en algún momento hubieron propuestas privadas de desarrollar pequeños centros comerciales como Galería Centro, que es un ejemplo importante. Más abajo, en la cuarta y primera, donde estaba el mundo elegante, hay otras pequeñas iniciativas de empresarios. Sí, y el empresario que llamamos grande, el de las grandes cadenas, que no sabe si tiene tiendas ahí. Fíjate cómo puede ser el fenómeno. Como ahí solo era en Champa, de repente tú tienes tiendas importantes en la zona. Pizza Hub, Pollo Campero. Tienes actividades de zapaterías importantes. Son actividades comerciales. Los dueños de los edificios tienen que sumarse al esfuerzo de recuperación de la actividad y el desarrollo económico del centro. Y en esa línea, la municipalidad está abierta. Tenemos todo un ejercicio de desarrollo que queremos compartir. Hay iniciativas como la vivienda, incluso para universitarios. El enfoque universitario es como la tecnológica en la zona. La tecnológica está en el centro, prácticamente. Ahí está la USAM, también cerca. Hay varias universidades. La academia está en el centro. La parte financiera está en el centro, como sucursales. La parte fuerte comercial está en el centro. Los dueños de los edificios tienen que acercarse. Tienen que, todas estas grandes cadenas, pequeñas o medianas, nosotros las vamos a contactar, las vamos a buscar, les vamos a invitar a desarrollar el centro. Ya hicimos una parte importante. ¿Cuál es la otra parte de los dueños de los edificios? Tu casa estaba rodeada de ventas. Hoy te la le hemos liberado. Ponela bonita. Ponela bonita. Ponela bonita, sí. Activa la, ofrecerla a otras actividades como cafés, restaurantes, aquellas actividades que son compatibles con el tema turístico. El centro histórico es una ruta turística importante. Es el tercer lugar de visita en las actuales condiciones de este país. Y nosotros, como alcaldía, tenemos una oficina en el centro de San Salvador, la oficina de revitalización del centro histórico, que es la que concentra todo el tema de diálogo también con el comercio formal. Con ellos tenemos reuniones. Y los comerciantes se acercan también a nosotros a decirnos, mire, ya quiero pintar. O sea, ¿de qué color puedo pintar? Quiero cambiar mi rótulo. La restauración tiene que ser controlada. Exactamente. No puede llegar ahí a volarte. No, no vamos a tener colores chillantes, colores exóticos o expresiones complejas ahí. Sí, porque hay los edificios rosados, pantera rosa. Ah, sí. Allí hay una ruta cromática que está articulada con... O celeste pixina. Con cultura. Todas esas colores los puedes encontrar ahorita. Algunos chillantes van a tener que cambiar. Y esa es parte. Las sombras que tapan la fachada, las tenemos que mover. Las personas preguntan por el estacionamiento. O sea, está el de siempre, que es el morazán. Ahora se pueden quedar en el hula hula, un poquito más caro, pero el carro está... Pero vale la pena. Vale la pena, el carro está súper seguro. Pero había algo de un estacionamiento... Es que aquí preguntan en el mercado central, que dicen que media hora antes de cerrar el mercado es que están pidiéndole a los de los vehículos que tienen que sacar el vehículo. Ok, vamos a conversar eso también con nuestra gerencia de mercado. Media hora antes del serio oficial del estacionamiento lo obligan a uno a retirar el automóvil. Sí, amenazan con cerrar y dejar el automóvil adentro si el usuario no lo hace a la hora que ellos dicen, los vigilantes. Mira, el tema del parqueo es uno de los temas que vamos a tener que trabajar. Hoy en la mañana hablábamos precisamente con un diputado, una diputada, y hablábamos de la necesidad de generar espacios de parqueo seguro. Ya habilitamos las arterias seguras, hay que trabajar en materia de seguridad, profundizar, pero en el área de parqueo hay pequeños espacios. Lo que pasa es que como estaban escondidos, por ejemplo, en el costado sur de la Plaza Libertad, tú tienes un enorme parqueo, media manzana de parqueo, privado, eso sí. Lo que pasa es que ellos cierran temprano, seis, seis y media, siete. ¿A la parte de la iglesia del Calvario? Ese es otro, es otro importante. Los horarios de ellos son diferentes a los del Morazán. Morazán tú llegas a las dos de la mañana todavía. Mira, ¿y el hula hula hasta qué hora funciona? ¿Hasta qué hora puedo tener mi carro ahí? Estamos abriéndolo hasta cerca de medianoche también, sobre todo en fines de semana. Nosotros estamos brindando opciones y eso es parte del trabajo que se está haciendo. O sea, que si construimos el mercado ex biblioteca, también va a contar con un amplio parqueo. En general. Para darle opción a la zona. Es correcto. Así como el hula hula. Igual hay pequeños espacios. Y invitamos a aquellos propietarios de lugares baldíos, no a destruir inmuebles ni nada, a que cambien de giro. Y edificios que hay que demoler, que están ahí. ¿Por qué? Porque ahí podrían haber estacionamientos. Sí, ese es un esfuerzo que también se está realizando con nuestra unidad de protección civil, también verificando el inventario de estos inmuebles que tienen bandera roja para trabajar a nivel de gobierno central también con ellos. ¿Cuáles son los más icónicos? Mira, ahí hay como dos. Tratar de mantener esto en la dinámica pertinente. Hay espacios de gobierno que están ahí, que se quedaron dañados por el terremoto, que nunca se han movido, como donde funcionaba el Ministerio de Economía antiguamente sobre la Teres. Sobre la Cuarta y Tercera Calle Poniente, Cuarta Avenida Sur, que ahí está. O sea, es uno que solo tiene los pisos. Los pisos, ahí lo tú ves, desde el hula hula lo puedes ver. Que hay que trabajarlo. Hay otro que es antiguo. Pero cuando dice trabajarlo, demolerlo. Podría ser una opción demolerlo. O sea, hay que hacer un estudio estructural. Creo que el MOP tiene esa dinámica. Hay otro que es privado, de una de las familias bastante grandes de este país. Está sobre la primera... Los ramos de la flor blanca. Ay, tío. Y aquí sí. No, de verdad. No, de verdad. El llamado creo que es malo, ¿verdad? Ya ustedes están haciendo su parte de acondicionar la zona. Tenemos que terminar. Solo voy a leer. Ojalá volviera el Café Villanápolis. Íconos del centro junto a Mía Pizza. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Y aquí también en los comentarios preguntan. Por la Calle Delgado y también la Iglesia El Calvario y la Calle de la Amargura. La Calle Delgado es la que se acaba de intervenir, ¿verdad? Que ya está completamente limpia. Ayer estuvimos realizando un trabajo de fumigación, de lavado de calle en la misma. La parte de la Iglesia El Calvario también. O sea, realmente el alcalde Mario Durán tiene la visión de transformar completamente el centro capitalino. ¿Se va a liberar esa calle de la Iglesia El Calvario? Son todas las áreas que están buscándose intervenir. Ya el año pasado nosotros trabajamos con la Iglesia, ¿verdad?, para proveerles iluminación acorde a la temporada de la Semana Santa con los colores litúrgicos que los católicos utilizan en esta temporada. Este año estamos proyectando realizar un montón de apoyos también a la Iglesia para mejorar la movilidad, para mejorar la circulación en esta zona. Porque esa Iglesia, al igual que la Iglesia El Rosario, es parte de un paseo. Te puedo señalar, este año nosotros intervenimos en esa zona, porque esa es la misión. Decir día, hora y lugar es un poco complicado. Pero sí se va a hacer. Sí, se va a hacer. O sea, están en nuestros planes, vamos en esa ruta, todo lo que es el tramo en torno de la Iglesia El Calvario, como dijo Manuel, la idea es liberarlo, es articularlo a esta dinámica. Es una iglesia con una fachada bellísima, arquitectónicamente importante. Esa es de la Sumasca, ¿verdad? ¿El qué? ¿El Calvario? No sé quién la maneja realmente. No, pero ahí hay una articulación y sí vamos a intervenir. Ya tenemos esa ruta, ya hablamos con algunos comerciantes de la zona, no con todos, con este ejercicio, pero sí. Se va en eso. Es un paso gradual, pero vamos hacia ahí. Igual vamos hacia la continuidad de la calle Arce. La calle Arce va a quedar despejada totalmente en su momento la parte de la calle La Amargura, pero también todo el entorno de la nueva biblioteca que se está construyendo, todo eso que está, esa maraña, también se va a desplazar. Vamos a reactivar el cine Libertad. Ya hay todo un proyecto que va en marcha, que también quiere una intervención en su entorno. Y esta es la parte sur. Si yo me paro en Ladarillo, como eje de referencia, del Ladarillo al sur es la próxima intervención. Ok, dicen aquí que el edificio donde estuvo el McDonald's, frente a la Plaza Morazán, es un atentado. Y que está habitado. Y que está habitado. El edificio tiene un bar en su azotea, ¿verdad? Un bar muy famoso. ¿Cuál es ese? Aquí puedes decir nombre. El Moris Uptop es el que funciona ahí en ese lugar. Hay varios edificios en el centro, igual que requieren una intervención, que requieren un estudio. Sí, a nivel de gobierno central se está trabajando en la verificación de ellos. Nosotros como alcaldía estamos brindando las condiciones con nuestra unidad de protección civil para verificar que los inmuebles sean intervenidos, ¿verdad? en su momento. Es todo parte del trabajo que estamos realizando. Muy bien. Gracias por responder nuestras inquietudes. El tiempo se nos terminó. Sigue adelante, sigue adelante, ¿verdad? Y obviamente nosotros estamos aquí para replicar ese mensaje, ¿verdad? Y para ir al centro histórico. Así es. La invitación es para todos. Nosotros como alcaldía, también a través de nuestra Secretaría de Cultura, todas las semanas tenemos una serie de actividades gratuitas que podemos hacer para disfrutar del centro. Ponemos a nuestra banda, a nuestra orquesta sinfónica, tenemos talleres para que los niños aprendan a hacer títeres, para que aprendan a dibujar, talleres de instrumentos musicales. Hay un montón de opciones también en el Parque Cuscatlán, el trencito para que lleguemos desde el tren, desde el Parque Cuscatlán hacia el centro capitalino. Así que la invitación es para que también estemos pendientes de las redes sociales de la alcaldía, verifiquemos las actividades recreativas, culturales, que nosotros tenemos, que participemos y que vivamos esta nueva dinámica. Todo es gratis, ¿verdad? Y usted va a aprender un montón, vaya a hacer también el recorrido en el Palacio Nacional. Gracias, señores. Gracias. A la orden. Si quieren volver a escuchar la entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es El primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana, Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.